...de que les han engañado, que es lo que está haciendo Ciudadanos a lo largo de la historia desde su creación, engañando a la gente y ahora nos toca al resto de formaciones políticas demostrarle que han sido engañados por esta gente, porque tú mismo lo has dicho, lo sensato que es al final un gobierno de Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Eso es lo que creímos todos en la noche electoral cuando vimos que salía la Suma. Suponiendo que Ciudadanos venga de centro-derecha y crea que de centro-derecha, que yo soy de los que digo que al final tú miras los votos que ha tenido Ciudadanos o los votos que ha tenido el Partido Popular, o sea, perdón, Vox, está claro que los votantes vienen del Partido Popular. Esa es la realidad, por lo menos en la parte mayoritaria de Ciudadanos y con total rotundidad y con total unanimidad en Vox. Entonces lo que no tiene ningún sentido ahí ahora es este juego que tiene Ciudadanos, que no se quiere sentar con Vox, que si Partido Popular y Vox cierran un acuerdo ahora no lo respeto, o sea, yo creo que no es serio, ¿no? Y el problema es que no me fío de ellos, pues nosotros es que en Leganés ha habido un acuerdo de Partido Socialista, más Madrid y Ciudadanos. Esa es la realidad. Y lo mismo que ha pasado en Leganés, pues ha pasado en otros municipios, por ejemplo Brunete, que ya lo estuvimos comentando, creo recordar, la semana pasada. Entonces la realidad es que al final tenemos a Ciudadanos, que muchos de sus representantes políticos vienen de la antigua UPD, que a su vez vienen del Partido Socialista, y ese chip de no a todo lo que huela centro-derecha lo tienen en su ADN. Y esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Por tanto, me espero cualquier cosa en la Comunidad de Madrid. Espero que se termine impuniendo el sentido común, ¿no? Pero la verdad es que lo está poniendo bastante difícil esta actitud que está tomando Ciudadanos, de una vez voy para acá, otra vez voy para el otro lado, cuando ya tenía que estar prácticamente constituido el gobierno, y tirar para adelante y empezar a gobernar para todos los marileños.